Hay milagros todos los días que nos invitan a la paz. Buenos días, fraterno saludo para todos. Me llamo Edgardo Vargas Ortega y hoy vengo a contarle algunas de mis experiencias en mi doble faceta como estudiante egresado del Colegio de la SAI en 1972. Y como maestro de la institución educativa, hermano Antonio Ramos, desde sus inicios en el 2006. Son muchas las experiencias que han quedado grabadas en mí, especialmente las que viví como en mi época de estudiante, donde recuerdo que los hermanos españoles y los padres de familia se esmeraban por presentarnos una semana completa llena de actividades conformadas por espectaculares y emocionantes encuentros deportivos. En esa época éramos muy fuertes en baloncesto y en fútbol. Y entonces, además de que se hacían eventos en otros deportes también a nivel interno, en esos dos deportes, se traían al colegio los rivales más fuertes que teníamos para presentarlos en los diferentes días. También los padres de familia apoyaban el colegio con varas de premio. En un espacio específico se encerraba un marrano, se llenaba de grasa, de cebo, y por parejas se inscribían los estudiantes. El que lo lograra agarrar y sostenerlo se quedaba con él. Otro de los premios que recuerdo era lo de escondían en toda esa área inmensa que tenía el colegio, porque el colegio tenía una situación privilegiada, el Colegio de la Salle, en la cual hoy en día parte de ese espacio que nosotros disfrutamos, hoy lo comparte con un supermercado, con una organización, inclusive con el Coliseo Cubierto Bernardo Caravaggio. Entonces, en esos espacios tan grandes nosotros teníamos mucho donde divertirnos. Los estudiantes disfrutaban mucho de la barra de premio del pueblo conservado y en ese espacio donde se escondía el tesoro, el que lo encontraba era de él. También se hacían riñas de gallo, inclusive se hacían asados, sancochos, mesas de frito. Inclusive en algunas ocasiones nos mostraron unos hermosos caballos, llevaban una muestra equina, los padres de familia y algunos estudiantes mayores. Pues ya en mi época de maestro, ya en el colegio de Antonio Ramos, las cosas, muchas cosas cambiaron y otras permanecen. Por ejemplo, yo recuerdo que las primeras presentaciones eran en el colegio de la Salle. Participábamos con la obra hermana, subíamos y llevábamos nuestros representantes a diferentes eventos, tanto deportivos como culturales, más que todo culturales. Entonces, algunas cosas han permanecido, como la toma del colegio, por la promoción de los estudiantes del colegio de la Salle. Y otras, siempre exaltando a los maestros con algunos detalles. Igualmente tengo que decir que los hermanos todos los años nos han atendido en diferentes lugares de Cartagena y de la zona insular. Y siempre también ha permanecido, que nos dan un día libre a los maestros. Recordamos al hermano Alexander Santa Fe, quien como rector del colegio de la Salle, siempre nos acompañó en estas celebraciones y en nombre de la Salle nos donaba algunos premios que se rifaban entre los maestros y un detalle para cada uno. Muchísimas gracias. Gracias.